Yo a ver, creo que no va a haber duda de que este tío se va a llevar este año la Olimpia, ¿vale? Ya está, se acabó el show, no hay más. Fue bonito mientras duró, ¿no? Y Dino sigue tapado, bueno. La movida es que echaron los cálculos, ¿vale? De los pesos, los centímetros. Ramón Dino tendría que pesar 105 kilos para realmente ser competitivo contra Zebún echando los cálculos. Y la cacerola esta, que se ha hecho un gazpacho. El verde ese se ve raro, ¿eh, Ursh? Un poquito de Wakanda. Hostia, pero con un poquito de Wakanda todo el mundo, ya te digo. Ostras, comida decente de persona normal. Vamos a ver, primeramente, esto que, bueno, yo la verdad cuando subió esta foto Zebún estaba fuera. No quise ni mirar. Es que viendo este tipo de cosas, la broma deja de ser broma. O sea, lo de que está para Open, esto, amigos, esto ya es algo que yo no sé ni cómo catalogarlo. O sea, este tío de Classic es que tiene bien poco. Y lo mejor es que, claro, está aquí a 4 o 5 kilos del peso. Estamos hablando de un tío ahora mismo en 100, 100, 113, por ahí andará a 100, entre 112 y 114 kilos, tío. ¿Sabes? Yo, a ver, creo que no va a haber duda de que este tío se va a llevar este año lo limpia, ¿vale? Pero es que tampoco, o sea, vosotros pensáis que puede llegar demasiado grande perder algo de estética y que no le guste a los jueces y digan, esto no es lo que buscamos para Classic. Pues no tendría sentido, ¿no? Quiero decir, o sea, para eso tienes el límite de peso-altura y si lo cumples es en plan, ¿no? Claro, es que este tío va a llegar muy grande, yo creo, ¿eh? O sea, viendo esto, esto es una locura. Pero evidentemente tendrá que afinar. Luego el físico del escenario no creo que vaya a ser tan lleno. Yo creo que buscarán un look, pues eso, un poquito más refinado. Pero yo es que veo este más muscular y da miedo, tío. Y encima le pone truquitos. Time to take advantage of those two extra pounds. Pero vamos a ver. Pero vamos a ver. Yo con este tío no sé qué son dos pounds. O sea, ya me desconcentro, porque es que son dos pounds, tío. 0,9. Pero si es que lo dice como si fuesen 10 kilos, tío. 0,9. Pero 900 gramos, hermano. O sea, y dice, pero qué ventaja, tío. Qué ventaja. Es que no entiendo nada. 900 gramos, tío. Es que es como fuck. Y ahí a Andoni poniendo en poco te veo mi capi. Arrimo que va. Ahí la vamos a tener batallando con Zeboom. Bueno, amigos, vosotros qué pensáis. ¿Qué pensáis? A ver, viendo esto. Easy Win o... Ya está, se acabó el show. No hay más. Fue bonito mientras duró, ¿no? Y Dino sigue tapado, bueno. Bueno. ¿Sabes lo que te quiero decir? Dino sigue pensando que, bueno, que va a deslumbrar el mundo. Ahora es cuando gana y, bueno, la callada de boca es espectacular, ¿no? A ver, es que la única posibilidad de que pierda Zeboom es que la lie. No creo que la vaya a liar. Es que este tío lleva performando a máximo nivel muchos años. O sea, está ahora mismo... Que es que no hay manera. Es que ganó con un brazo tuerto, ¿sabes? Es que está gigante, tío. Look at this. La razón de que Zeboom muestre tanto ahora mismo y el año pasado no enseñó nada en toda la preparación. Pues porque, a ver, esto es como todo. Yo ya lo dije. Ramón Dino le va a pasar lo mismo. O sea, Ramón Dino este año está tratando de dar la sorpresa, el factor sorpresa. Y ya está. Y el año que viene pues mostrará el físico. Porque al final es otra baza más. Es lo que hablamos. O sea, Ramón Dino está jugando todas las bazas posibles. O sea, no se le está escapando ni una. Para intentar llegar el día del evento y mediante, por así decirlo, esa sorpresa, pues se lo acabe llevando. Por así decirlo, ¿no? De que los jueces, pues al no tener feedback durante todo el año de cómo ha ido, pues cuando le vean, digan, ostras, qué bien se le ve, qué bien posa, ostras, el cambio que ha dado, tal. Pero claro, eso le serviría cuando no tienes a este tío delante, ¿sabes? O sea, Ramón Dino perfectamente a lo mejor podría ser este. Aunque bueno, no nos olvidemos de Ruth Deezer, que lo estuvimos viendo, creo que fue antes de ayer y también va muy bien. Lo que pasa es que, claro, es que está enorme, tío. Es que es un nivel de músculo que ahora mismo es que a nivel de tamaño no hay nadie que pueda hacer algo, tío. Es que no hay nadie que pueda hacer algo. Que luego tiene que afinar, ¿eh? Va a perder mucho, ¿eh? Mucho de lo que veis aquí lo tiene que perder. O sea, que luego al final en el escenario no se va a notar tanto. Creo yo. Luego lo mismo... Yo ya de este tío no me fío. Ya no me fío nada. A ver, Dino por lo menos, oye, pues yo creo que nos va a sorprender, ¿no? Y siempre está bien. Ur saber qué es lo que hace también. Ur se le ve bastante grande. Y es lo que os digo, ¿eh? Vuelvo a repetirlo porque ser conscientes de que esto no es el ceboon del escenario, ¿vale? Ni mucho menos. O sea, el ceboon tiene que perder mucho peso. Tiene que quedarse con los músculos más finos, más... ¿Sabes? Pero esto te da también un ligero toque de decir. Este tío, si no tuviese problemas de salud, es que podría dar el salto a Open. Tiene perfectamente, ¿sabes? A ver, 900 gramos... Es que son... A ver, 900 gramos... Es que lo único que se pueden llegar a notar es, en la puesta a punto, el hecho de que tengas ese pequeño margen de meter algo más de comida y llegar a salir más lleno. ¿Sabes? O sea, simplemente eso. En Open, ¿tú crees que ganaría el Olympia también? Hombre, a ver, pero con tiempo. Con tiempo. Sí, porque es que tendría que tirarse también... Yo consideraría que otros dos años. Dos años para Open. O sea, al parecer... ¡Cebum! 109, 101. Es que son 8 kilos. Es que 8 kilos es que yo no considero que para la altura sea correspondiente, pero bueno. La movida es que echaron los cálculos, ¿vale? De los pesos, los centímetros... Y según cálculos, este tío podía meter 0.586 por centímetro, mientras que Ramón Dino tendría... O sea, Ramón Dino tendría que pesar 105 kilos. Para realmente ser competitivo contra Cebun, echando los cálculos de este vato. Para que sea justo, por así decirlo. Claro. Es que con Ramón Dino con 105 kilos... Ostras, yo creo que sí. Es que yo considero que sí. O sea, es que al final, tío, no puede ser que le saque 8 kilos. Es que 8 kilos, tío... Que vale que al final, pues eso, uno mida... Yo qué sé, lo que mida. Este mide... O sea, Cebun mide 1.85, más o menos. Y Ramón Dino, ¿cuánto mide? 1.80. Es que, joder, son 5 centímetros, tío. 8 kilos, 5 centímetros. Sería, yo creo que sí, más justo a lo mejor 105. Es que con 105, Dino... Esto se nota mucho en el escenario. Tío, yo pienso que ahí sí que podría ser competitivo contra Cebun. Es que estamos hablando de un tío que sale en casi 110 kilos al escenario, ¿sabes? O sea, es que es una auténtica locura. Sí, a Urs, claro, a Urs le pasaría igual. Es que los cálculos, al final... Es que esto seguramente sea cierto. Pero se la pela a la organización. Pero esto seguramente sea cierto. De que no están... O sea, es que yo creo que no han hecho ni los cálculos a la hora de peso-altura. Yo creo que han cogido y han dicho... Yo qué sé, pues pon esto, ¿sabes? O sea, no se han complicado mucho. Han cogido la referencia. Cebun, con el físico que tiene, ¿cuánto pesa? ¿108? Pues venga, tirar para abajo al resto, ¿sabes? Y ya está. Y la realidad es que yo creo que no va a llegar alguien que sea competitivo contra Cebun hasta que no mida lo mismo que él. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como que premian justo el vato de 1.85 frente al resto. Un físico bajo se ve más lleno que 1 alto. Es que en este caso, la línea de Ramón Dino, es que son 5 centímetros. Es que tampoco es una... A ver, sí es diferencia, pero la diferencia justa para que Dino pese 4 kilos menos. No 8. Pero bueno, dato curioso que me encontré y dije, lo voy a exponer aquí, ¿no? Bueno, vamos a ver el vídeo de EURS, amigos. Que es día de comidas y leg day. El leg day creo que va con pantalones largos, entonces tampoco lo veremos un poquito por encima. Vamos a ver realmente lo que come este tipo, ¿no? Que siempre nos deja, pues, una alimentación curiosa. Es un tío que empieza su día, pues, looteando bien la cocina. No lo que pilla. ¿Puedes desbancar al campeón? Viendo lo visto, no sé, ¿eh? Vale, EURS, empieza con la movida, empieza, a ver, a ver, ¿qué tenemos? Para empezar el día. Ah, hombre, EURS, sé sincero como breón. Sé sincero como breón. No me digas ese suplementito para metabolismo y termogénesis. Ya sabemos, ya. Ostras, madre mía. Lo que os digo yo, es que este lootea, lootea todo. Pero, pero, ¿cuántas pirulas lleva ahí, tío? Si llevará como 20 o... Y eso solamente va a empezar el día, ¿sabes? El lipid, así que todos los productos de salud, los que me gustan a la mañana. ¿Y en ayunas, tú? Y por eso, las hay en la mañana, y a la mañana también hay en la cocina. Yo soy un gran creyente, y eso me ha ayudado a ir a la cocina. Un poco de cardio, después de la roulette. Al fallo. Ostras, ese es el antiguo game de fe. Ya por ahí no aparece. Ya por ahí no aparece. Pero yo creo que habrá 1v1, ¿no? Podría ser. A por la sala de poses. Dos rondas. Pero no va a haber poses, no us. Se podría dejar a dar algún shot, hombre, para ver cómo va. Aunque realmente a ver quién enseña el físico. Después de la actualización de este boom. Todo queda chiquito. Bueno, ¿va para casa o no va para casa? Aquí, bueno, bueno, bueno. A ver qué se ha preparado. A ver qué se ha preparado. Primera comida de Urs, en prepa. Mira la cacerola esta. ¿Qué se ha hecho? ¿Un gazpacho? El verde ese se ve raro, ¿eh, Urs? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho? ¿Y esto qué es? Esto sí se ve potente, ¿ah? Pero esto no usa nada. Es arroz. ¿Arroz con qué? ¿Con natilla de vainilla o qué? Y esto es una loncha de pavo en principio. Con los tomates. Esto es un desastre. Bocadillo de tomatitos. Debajo del cerpe. Es que eso, Urs, no se ve bien, ¿eh? Creo que son guisantes, ¿no? Tirándole a los guisantes. Pisita para empezar el día. No sé qué es, pero raste en la preparación con leche. Pero es genial. Es un desastre. Cebollino, cebolla seca, pimientos. ¿Qué es lo que se ha hecho? más rulas por si no te haya metido pocas no pero es que aquí tiene más pero tío es imposible que se haya metido lo de esta mañana por aquí fíjate aquí abajo echalo el ojo hay otras 45 un poquito de wakanda hostia pero que con un poquito de wakanda todo el mundo igualmente tío un poquito de wakanda para empezar el día todo lo que tiene y bueno vamos a ver qué es lo que se va a comer ahora es que la manzanita empezamos a echar cosas generoso bien de canela canelita en rama al micro pero manzana al micro ok un escop bueno un escop dos vamos a ver qué es lo que sale de ese micro hay que tener cuidado lo mismo de ahí sale y más tú dicen putin y más que no sé no sé dónde me está llevando esto la verdad me tiene despistado pero bueno confío en ti el resultado final no sé no sé qué es lo que sale de ese micro hay que estar atento y obviamente más canela aquí se vuelve que sea la crema de arroz o avena no llamar canela pero es que no se ha hecho nada no simplemente manzana caliente tío y la verdad las tortas esas que tenía no sé dónde han ido la verdad que se hacen unas combinaciones muy raras eh porque yo aquí es que aquí no sé muy bien qué es lo que tiene porque encima es que ni me lo dice sabes es que yo creo que prefiere no decirlo pero aquí hay tres tuppers distintos no aquí está la proteína aquí está supongo que la avena con canela y no sé qué más y luego la manzana está con más canela que se la prefiere comer caliente y eso que es un pre entrenamiento llama chascadísimo no hay que rascar y todo hay que ir con la grúa no mira cómo lo pelea esos gramos de pre entrenamiento nunca fue tan difícil es que esta es cierta eh se te queda duro tío hostia se queda ahí con la con la con la pala a sacarlo claro marcelo arroz con leche es luego también os digo normal que luego se ponga bien cachetón a ver comiendo así pues en cuanto tienes vía libre te vuelve loquito ostras habrá agradecido este muerdo eh urs recuerdos del búnker lo habrá agradecido como vaya musiquita de fondo eh ahí está aductor del bueno bueno que yo vine a ver más la dieta vamos a ver un poquito de entreno ahora se va para femoral es la hostia tío la cara de recién nacido eh qué grande no sé cómo lo hará pero vale bueno tenemos por ahí femoral vamos a ver qué más hace el pendulum anda qué bueno que te pongan ahí en el en el este si le pones los pisecitos aquí gluts si lo pones aquí quads buena indicación realmente no Ramón no esperes ver nada de Ramón Dino aunque debería la verdad lo mismo sorprende eh si tiene que anunciar algo tocho yo creo que si se ve atómico de esto que porque él estará haciendo post sin evidentemente sabes entonces lo mismo si caen en una buena sala con buenas luces que se le vea al nivel lo mismo te dice lo mismo te enseña algo antes de la competición la verdad que ver el pendulum es un espectáculo realmente te pones a echarle ahí un ojo vamos a ver va a hacer la DC eh ahí va le meterá tantos KGs bastante sobrado va eh pues para estar a las semanas que está le está tirando pesado la verdad que no sé cuánto se mete C eh pues yo creo que algo más no incluso que cabe alguno más sí yo creo que sí no ahora le baja peso tío tío esta cara a mí me hace mucha gracia tío no sé cómo se le quedan los ojitos así tío muerte y destrucción viendo pixel de abdomen de burs a ver qué tenemos por aquí ahora ostras esta no la tienen en el búnker tú píjate es que es una máquina para para zancada ¿no? ya está bueno zancada tensión de cuadriceps pues con lo que molaría realmente ver un entreno de urse mostrando las piernas tío porque es que ahora mismo que las lleva peladísimas sería vamos hombre a ver 20 por lado en búlgaras a ver a ver después de la que lleva encima se puede haber puesto más sí pero yo creo que habrá decidido hacer una técnica muy exquisita bueno vamos a ver el postworky calabaza se acordó de cebomba ostras otro poquito de abaguana para después de entrenar y ya estaría este tío se siente comodísimo con las pirulas tío se mete las pirulas bro sin agua ni nada se las traga como si fuese ya te digo como si fuese un caramelo me da pena ya está el Kenny lo ve venir como un maldito lagarto nada espectacular mientras se lo cuenta otra manzanita amigo eso no se lo comió entonces arroz con leche tío pero a ver a ver a ver que tenemos por aquí eso ya se ve decente se ve de persona civilizada urs ajá falta canela eh ostras comida decente de persona normal eso es cucumber no no pero yo lo veo fresco a urs eh fijaos lo que os digo madre mía pero ahí hay de todo ¿no? ¿ahora qué? ah sirope eso es como los boleros ¿no? madre mía ni que le faltase una pierna al tipo mira como beberon no pero realmente esto es la clave tú te metes una botella de estas con algún saborizante y te lo vas bebiendo ahí durante el día parece que no pero te hace el clutch ¿sabes? pero es que es normal que esté así tanta vaguanda la suple del mes se la mete en la mañana urs vamos a ver que hay por aquí más de lo mismo pero te vas a decir una cosa ¿no? este tío come mucho en verdad o sea quiero decir cuántos platitos hemos visto ya o sea vale paseo le toca paseo y quedaría otra comida más todavía ah que es la penúltima no fastidies otra más última nos sorprenderá helado con proteína yo es que nunca me he hecho algo de eso la verdad con leche de almundras madre mía tío las que lían tío las que lían macho esta gente de gym ya tengo curiosidad tío de cómo se hace eso yo también quiero pero ¿qué hace esa máquina? es hacker la máquina ah una heladera y más pirulitas joder porque la vaganda que lleva durante todos los días es poco fabuloso urs fabuloso ahora mismo me preguntas la dieta de o sea la dieta de cebomba tú me la preguntas y yo te la sé decir ahora tú me dices la de urs y y se me ha olvidado la mayoría de cosas porque es una locura el tío o sea es que es lo que os digo es que es que coge todo lo que pilla y lo echa y lo combina y una locura ¡Gracias!